Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los abogados cuando nos matriculamos tenemos que fijar un domicilio. ¿A qué no sabes qué domicilio fijó al momento de matricularse Grabois? Pedro Echagüe, 1265. Matriculación 6 de abril del 2011. Se cae esta mentira que tiene que decir que cambió su domicilio legal por en realidad haber recibido amenazas. Acá vemos cómo en el caso de la matriculación del colegio también pone el mismo domicilio. Desde el 2011 lo tenía registrado. Grabois esta semana escribe esta nota con mentiras y realidades sobre la emergencia alimentaria y empieza a cuestionar el sistema y a cuestionar en realidad también el relevamiento que hace el Ministerio de Capital Humano en torno a los comedores y plantea las mentiras que según él están en este ministerio y en este relevamiento. Mirá lo que publica. ¿Cuándo a todos pueden visitar esos lugares? Cuando el lector quiera, dice. Y fuimos. Estaba cerca de la última que estás viendo ahí que es la de Rayito de Luz, calle 855-1360. Es la que tenés ahí. Exacto, acá la tengo. En Quilmes. En Quilmes. De Sol, en Quilmes. Lo tengo acá nomás. Voy, fui, mirá lo que me encontré. A ver. Estamos en la calle 855, número 1360. Acá, según la nota que escribió el propio Juan Grabois, funciona el comedor Rayito de Luz. A simple vista no se ve que haya un comedor y hay algo raro. En el cartel de la numeración dice Familia Rezano. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Agustina Girón, soy de La Nación. ¿Qué tal? Más queríamos saber si acá funciona el comedor Rayito de Luz. No, para nada. ¿Funciona algún comedor? No, que yo sepa acá en el barrio no. ¿Y en esta casa? Tampoco. Esto es, solo para chequear, calle 855, 1360, Quilmes. Sí. Estoy bien ubicada. Y no hay ningún comedor. No. ¿Vos hace cuánto vivís acá? Yo hace siete años, pero mi mamá vive toda la vida. Y nunca hubo. Acá en la zona no conozco yo que haya comedor. ¿Nunca hubo ningún comedor? ¿Quién te dijo que haya un comedor? Juan Grabois. Lo publicó en una nota. Y aparece esta dirección que me decís es la de tu casa como un comedor. Bueno, pero imposible porque este es mi casa. Si vos ves que tengo ningún comedor de nada. Habría gente o algo. No hay nadie. Así que no. Esto es casa particular. Te estoy dando una noticia que evidentemente no tengo. Que me caí ahora y bueno, averiguaré. Veré que tengo que hacer. Porque que le pongo una dirección que no existe, te das cuenta que pone algo al tuntún, nada más. Sería el nuevo comedor fantasma de Grabois, ¿no? Exactamente. Además, el mismo dice, los invito a que vayan. Vamos y no existe. Yo le recomendaría a Grabois que, bueno, se asesore un poquito mejor. ¿Ya se equivocó? Pero cuánto, pero vía filca del siglo pasado. Enrique el antiguo, sí. Bueno, entonces las direcciones que decían, vaya, yo los invito, estas son las direcciones donde funcionan, no está funcionando. Gracias. 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 Gracias.